Yal, tenemos que conversar, yal, me tienes que escuchar, recuerdas, dijiste que siempre me amarías, recuerdas, dijiste que nunca me ibas a dejar, mmmm, todo fue en el momento, me arrodillo ante ti, te lo juro, lo siento, este es un acto de arrepentimiento, porque te amo de verdad y tu sabes que es cierto, te he sido infiel, y no lo quería hacer, me acosté con otra mujer, espero que algún día me lo vayas a creer, que no lo vuelvo a hacer, que no lo volveré a hacer, necesito una oportunidad, eres parte de mi vida y no te quiero dejar que hay, por favor solo ponte a pensar, Eres la chica con quien quiero estar, estuvimos bebiendo y me dejé llevar, y se me empezó a acercar, le pregunté que íbamos a hacer, y ella dijo nada, Ya no fue mi intención, te lo pido de corazón, y te lo canto en esta canción, para que veas que yo, no quiero estar sin ti mi amor, no te apartes de mi oh no, oh no, no no no, no te apartes de mi por favor, por favor, no no no, no no, no no, no no. Te he sido infiel, y no lo quería hacer, me acosté con otra mujer, espero que algún día me lo vayas a creer, que no lo vuelvo a hacer, que no lo volveré a hacer. Todo fue en el momento, me arrodillo ante ti, te lo juro, lo siento, este es un acto de arrepentimiento, porque te amo de verdad y tu sabes que es cierto. Te he sido infiel, y no lo quería hacer, me acosté con otra mujer, espero que algún día me lo vayas a creer, que no lo vuelvo a hacer, que no lo volveré a hacer.